¿Cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy estamos aquí con otra video reacción pero esta vez será de anuncios o comerciales japoneses más graciosos y más raros y geniales que hay en la historia de Japón Este video me lo he encontrado obviamente buscando o utilizando el buscador porque obviamente tenía ganas de reaccionar anuncios japoneses para que la gente se entretenga porque obviamente yo nunca he visto anuncios japoneses en mi vida he huido de hablar de eso pero obviamente yo no sabía que Japón iba a tener comerciales en televisión yo pensé que era solamente aquí en México y en Estados Unidos obviamente de hecho tenía planeado realizar próximamente una video reacción pero esta vez de comerciales mexicanos de los años 80 para ver cómo eran los productos que actualmente conocemos aquí en México pero esta vez en los años 80 obviamente pero bueno gente sin más que decir vamos a empezar directamente con la video reacción anuncios o comerciales japoneses recientes ojo estos comerciales son del año 2017 pero sin más que decir comenzaremos en 3, 2, 1 ahora mangakun vale al parecer comenzamos con mangakun es el creador los comerciales japoneses más raros y extraños es la parte 4 ay el perro ay le tira tacones le tira tacorazos al pobre perrito ay se quitan las bolitas estas que mierda acabo de decir es un hombre con ropa ay es un anuncio de chute ah es un anuncio de chute playstation ah la playstation vita oh que épico el Call of Duty Warfare ah no es otro ay la de si tuviste una playstation vita en tu infancia la cara del tipo me da risa pero que comercial es este no entiendo es una aplicación para comprar en internet no se ya se cual es es que no le entiendo la ok debe ser un comercial de un carro yo creo una mujer con cuerpo de hombre auris blade ah ese es un anuncio de mercedes benz que clase de mercedes es este no me se los modelos pero el comercial esta oh esto ya me parece a trackmania osea trackmania es un videojuego de carros esto ya me suena a trackmania no manches vale acabo de ver un señor con un jefe y sus empleados y que clase de baile es este y hasta el señor bailando antes de continuar la video reaccion vengo a decirles de que este comercial podemos ver un obviamente es un comercial de plan obviamente pero no entiendo porque en este si tengo curiosidad porque no entiendo porque le pusieron este un señor jefe con sus empleados aqui aburridos y todo bueno ponieron una chica bailando moviendo los brazos asi ese comercial ya la habia visto antes en un video de de arthus kree de rubius o de german ya ni me acuerdo quien eran pero bueno pero obviamente estos youtubers hicieron muchas video reacciones de estos comerciales pero bueno gente si quieren mas anuncios japoneses ya saben que hacer pero porque hay dos tortugas ok creo que esos son como los chicles ay el kosome punchi ese comercial esta bien bueno yo tambien lo he visto vale este chip perro le esta ofreciendo al niño jugar béisbol ay aparece el doge este es el doge el perro humano contra el doge quien van a bichin perro quien van a ganar el doge o el perro ay pobrecito los lastimados es parecida a las abritas los aqui en México este es el doge ese debes ser un doge blanco насколько без melody No hay nada que hacer No hay un hombre que no hay un hombre que no hay ¿Pero qué? ¿Lo ves? Hay un hombre que no hay un hombre que no hay ¡Platinabank está en la red! SoftBank creo que es una empresa de telecomunicaciones para que le brindan internet en Japón Es como Telcel Según Artus Krim SoftBank es una empresa de telecomunicaciones para que le brindan internet en Japón ¿Ese es el Family Mar? Ok He oído El Family Mar son como los osos pero versión japonesa O sea, todo lo que te digo Ay cabrón Eso ya parece fiesta Órale, esa canción está bien chida Es demasiado electrónico y demasiado party No sé Yo Ay es A1 4G Ay la U es como el Movistar No tengo ni puta idea que acaba de pasar Pero bueno ¿Qué? Eso ha sido todo Dios mío Qué hardcore tío O sea, no me lo acabo de creer O sea, oh jole Mangakun, mangakun Te quiero mucho Y yo a ti Bueno gente, espero que les haya gustado mucho Esta video reacción de reaccionando Anuncios japoneses más raros Geniales y graciosos Pero obviamente es la parte 4 De la saga de mangakun El usuario mangakun ha creado este video Obviamente acabo de ver la parte 4 Si quieren que reaccione más anuncios japoneses Pues dejen en un comentario Denle pulgar arriba Y sin más que decir Yo me despido en el próximo video Adiós, goodbye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil